Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Nómadas.org Generalmente cuando se habla de Maldonado y Punta del Este se habla de sol y playa. Pero hoy vamos a hablar de algo completamente diferente, vamos a hablar de parques y paseos. Si bien la oferta de parques y paseos de Maldonado es amplísima, y pueden ver una lista completa en la descripción del video, se la vamos a dejar para el final, nosotros hemos hecho una selección personal para hablar de 5 parques y paseos que nos han parecido fundamentales en nuestro departamento. Vamos a hablar del Parque Mancebo, el Jabuel, el Parque Indígena, el Parque Medina y el ascenso al Cerro Pan de Azúcar. El Parque Mancebo se encuentra sobre el Camino a la Laguna, Parada 31, a 3 kilómetros del centro de Maldonado, con una extensión de unas 9 carias. Este parque es uno de los parques favoritos de las familias fernandinas para concurrir los fines de semana a disfrutar de un asado o alguna comida en sus quinchos. Hay quinchos para 4 o 5 personas y hay quinchos muy grandes realmente para reuniones familiares importantes. Está muy bien mantenido tanto en la infraestructura de los quinchos como en los servicios higiénicos, la caminería y una característica fundamental, que históricamente ha sido una de las más apreciadas del parque, son los senderos que el parque presenta dentro del bosque. Actualmente, la extensión del parque se encuentra limitada, pero el sendero principal, que se encuentra casi a la entrada del parque, a mano izquierda, nos podrá llevar un recorrido de 10-20 minutos a través del bosque, a través de los cañaverales de Tacuara, pasando por algunos pequeños bañados. Realmente un paseo imperdible que nos hará sentir por momentos en plena selva. Los recorridos son seguros, es un parque para visitar en familia y uno puede ir realmente tranquilo, aunque obviamente se recomienda acompañar a los menores en el recorrido de los caminos. El Jaüel, el parque preferido de los niños. Un parque con muchísima historia, que tiene el galardón de ser el parque más antiguo de la ciudad. Es ideal para pasar una tarde en compañía de los niños, donde no hay absolutamente ningún riesgo. Los juegos originales, que habían sido tallados por Cocoy y Méndez en la década de los 80, prácticamente han desaparecido, aunque quedan algunos de ellos. Algunos troncos pintados y labrados para cumplir la función de juegos. Han sido sustituidos con el paso del tiempo por juegos más modernos. Hoy día el parque ha sido remozado, se lo ha ampliado y se lo ha acercado también. Está más cuidado. Y cuenta con un montón de atractivos y de actividades acordes a las épocas en que vivimos. Incluso hay un helicóptero real que ha sido acondicionado para que los niños puedan jugar en él. Obviamente tiene todas las instalaciones sanitarias necesarias. También hay un pequeño patio de comidas. Es un parque que tiene muchos senderos. El parque El Jagüel está sobre la avenida Aparicio Sarabia, a poquitos minutos, tanto de Punta del Este como de Maldonado. ¡Gracias! ¡Gracias! El parque Indígena es probablemente uno de los parques más particulares de nuestra ciudad. Porque está enclavado en medio de un monte nativo, con coronillas, espinillos, timbos. Un lugar realmente maravilloso, donde la tranquilidad, la paz, la armonía se disfruta a pleno. Cuenta con una serie de parrilleros que están perfectamente construidos y mantenidos. Algunos más grandes, otros más pequeños. Algunos están más perdidos dentro del monte y otros se ven desde la calle. Para pasar una jornada en compañía de amigos, de la familia ideal. Mucha gente lo utiliza para celebrar cumpleaños u otras festividades. Se recomienda, al igual que el parque Maceo, ir muy temprano en la mañana, dado que no se reservan los quinchos. Es por orden de llegada. Eso a veces limita la posibilidad de acceder a algunos de los quinchos, sobre todo los fines de semana. Este parque, como los otros, abre en torno a las 8 o las 9 de la mañana y cierra alrededor de las 17 y las 18 horas. Muy recomendado, vayan a visitarlo si no van a pasar el día. Igual se puede armar un picnic en medio del bosque, en medio del monte. Al fondo del parque están los accesos para el mirador de aves, dado que el parque indígena se encuentra junto al arroyo Maldonado. Este parque está también sobre la avenida París y Sarabia, medio camino del puente de la Barra y del Jabuel. La entrada también es gratuita. La entrada también es gratuita. Al parque Medina se puede ir tanto desde San Carlos como desde La Barra. Yo recomiendo hacerlo desde La Barra, porque ya desde un poco antes de las inmediaciones del puente Lionel Viera, con su particularidad de ser ondulado, y que recomendamos muy especialmente a quienes nunca lo hayan atravesado, porque es una experiencia espectacular, ya desde antes el entorno de las rutas tanto París y Sarabia como la Rambla de Nenso Valle son hermosísimas por sus vistas y por sus características. También, obviamente, a quienes no lo conozcan, visitar La Barra, que es un pequeño pueblo turístico muy particular y muy bonito. En lo personal, la principal atracción que tiene ir desde La Barra es recorrer el camino del Cerro Busquiza. Un camino hermosísimo paisajísticamente, que recomendamos hacerlo con tranquilidad y cámara en mano, porque a los costados del camino podemos tener algunas vistas y algunas sorpresas muy agradables. Decía que una de las grandes gratificaciones que tuve fue ver cómo han reconvertido el Parque Medina, que fue un antiguo zoológico, hoy día un paseo con el aspecto de reserva de fauna autóctona, realmente muy, muy, muy bien mantenido, muy bien acondicionado. El parque cuenta con zonas de descanso, cuenta con zonas para pasar el día, hacer un picnic, para hacer asados, hay parrilleros, hay instalaciones que están al aire libre, o sea, sin techo, pero con sus parrilleros, sus mesas junto al arroyo. En el arroyo se puede practicar pesca deportiva. Y para los que no están acostumbrados a la vida silvestre, ver, por ejemplo, a los pavos reales caminando libremente por los senderos, junto a los lugares donde estamos descansando, disfrutando del parque, es realmente una experiencia que hay que vivir, realmente muy bonita. En los espacios dedicados a las reservas, que son muy amplios, vamos a poder ver calpinchos, patos criollos, y algún otro animal de la fauna de nuestra región. Al igual que los otros parques, la entrada es gratuita, libre, y tiene un amplísimo horario de funcionamiento. Hola, bueno, hoy va a ser un día hermoso, realmente, nos toca una jornada de ejercicio, vamos a ascender al Cerro Pantazúcar, es uno de los cerros más altos del país, junto con el Catedral. El ascenso va a llevar alrededor de una hora y media, exige mucho esfuerzo, porque es una subida vertical, bastante importante, y del camino hasta el ascenso del carro, lleva unos cuantos minutos. La quinta y última instancia de nuestro recorrido por parques y paseos municipales de Maldonado, va a ocurrir en el Cerro Pantazúcar, al cual ascenderemos. Para ello, hemos tenido que dedicar un segundo día e iniciar nuestro recorrido a las 9 de la mañana, o al menos, esos eran los planes, aunque se nos hizo un poco más tarde. Se encuentra a muy pocos kilómetros de la ruta intervarniaria, es muy fácil acceder, dado que se ve a gran distancia, tanto el cerro como la cruz que lo corona. Tiene una altura de unos 400 metros, un poco menos, y está coronado, como decíamos, por una cruz que tiene 35 metros de altura y a la que se puede ascender a través de una escalera de caracol que tiene en su interior, que tiene 101 escalones. Bueno, llevo como 40 minutos subiendo, todavía falta muchísimo, porque el caminito este que va por acá debe dar toda la vuelta, cruzar frente al paredón allí, para llegar a la cruz, que esperemos poder subir. Hay un montón de gente, mucha gente empezó antes, a las 8, que creo que era lo ideal, pero bueno, vamos en camino. El ascenso al cerro puede ser realizado por personas de todas las edades que tengan condiciones físicas adecuadas. En nuestro recorrido nos encontramos con familias completas, con niños pequeños, que eso sí deben de tener más de 5 años. Desde el estacionamiento hasta el acceso al ascenso del cerro, habrán unos 500 metros por un camino de ripio allí hay una caseta de control donde les exigirán llevar al menos 2 litros de agua por persona, aunque existe cierta elasticidad. Yo subí con 1 litro de agua y me pareció que estaba bien. En lo personal, recomiendo además llevar alguna fruta para reponer energías cuando se encuentren arriba del cerro y alguna bebida azucarada por las dudas. Como en cualquier cerro, como en cualquier lugar agreste, se recomienda no salirse de los senderos. Si uno se mantiene dentro de los senderos y respeta las pautas que se marcan para el ascenso, si es la primera vez que ascienden la persona, que es uno de los rescatistas, que se encuentra en la casilla de control, les va a dar las indicaciones indispensables para el ascenso, pero decía que si no se salen de los senderos no hay absolutamente ningún riesgo. Obviamente que si ha llovido en los días previos puede haber algún poco de barro o alguna roca resbalosa con la que habrá que tener cuidado, pero más allá de algún resbalón, algún tropezón, no es habitual que haya accidentes si uno no se aleja de los senderos. Esto es fundamental porque la geología se desplazada Gracias por ver el video. 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 Espero que hayan disfrutado mucho de este video. Suscríbanse al canal, denos like y no duden en compartirlo con todos sus contactos y sus amigos. Nos vemos en la próxima entrega.